Uno de mis propósitos sería ayudar a las madres de familia con más despensas, con más casas para que ellos puedan sostener y mantener a sus familias. Construir más escuelas muy bien equipadas para que los niños no estén en situación de calle, tengan algo que se den el día de mañana y para que ellos estudien como se deben. Centros recreativos para que los niños refuerzan sus derechos como ellos se lo merecen. Otro de mis propósitos sería ampliar las realidades para que las personas pasen sin problemas y que ellos estén tranquilos sin paz. Otro de mis propósitos sería que las madres de familia pudieran tener un trabajo para que ellas pudieran sostener a sus hijos y mantenerlos porque ya como sabemos varias madres de familias no pueden sostener a sus hijos como se debe, ya sea porque tienen varios y pocos. Otro también, a mí me llama muchísimo de orgullo estar el día de hoy aquí, ya que yo nunca había esperado ser candidato a la presidencia municipal de Esclavacán de los Medrillos. Yo, uno de mis propósitos también sería que las escuelas tuvieran una junta para tratar la situación del bullying. El bullying, como sabemos, es un asunto en el que los niños sufren de abuso físico, también psicológico, en el que ellos ya no tienen la misma mentalidad para estudiar o ya no quieren asistir a la escuela. Muchísimas gracias, les agradezco por su tiempo. ¡Gracias!